Vamos a seguir hablando ahora de las interfaces y de las clases que implementan interface. Fijaros, yo he completado aquí un poco la clase que teníamos anteriormente. Está terminado de implementar la propiedad nombre y está terminada de implementar la propiedad posidad. Y en el método mostrar, pues yo he puesto aquí que simplemente que saque por pantalla el valor que tenga, en este caso, la propiedad nombre. Bien, fijaros que si yo aquí creo un objeto de la clase personas, así es como se creaban, yo puedo llamar, pues veis aquí en internet, yo puedo llamar a los métodos que nos ha suscrito la interface. En este caso, nombre, tenemos la propiedad nombre, la propiedad cedad y el método mostrar. ¿De acuerdo? Si hacemos esto, vamos a ejecutar. Pues fijaros que, bueno, tenemos aquí el resultado que es, en este caso, lo que teníamos, que era una i, y es lo que teníamos puesto en la propiedad nombre que devuelva ese valor. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que vamos a hacer es otra cosa. Yo voy a definir una variable de tipo la interface, ¿de acuerdo? Voy a llamar a i, por ejemplo, y voy a decir que esta variable es obj persona. Bien, ¿qué estoy haciendo en este trozo de código? Bueno, lo que estoy haciendo es asignándole a la variable i, pues la parte correspondiente a la interface de este objeto persona. Bien, personas implementa ahí mi interface, implementa, pues el contrato que esta define, por lo cual, en la variable i, pues fijaros que lo que tengo, pues son las propiedades y métodos, pues que definía esta interface. Bien, en este caso coincide con lo que tengo en obj persona, porque lo único que tengo en esta clase persona es la implementación de la interface. Si yo aquí, por ejemplo, pues pusiera un campo público, public string apellidos, de acuerdo, en obj persona sí tendría acceso a los apellidos, al campo apellidos. Sin embargo, en esta variable i, pues yo no tengo apellidos, porque ese campo no forma parte, pues de la interface, en este caso, y mi interface. Bien, yo puedo llamar a i, mostrar, y me tendría que dar el mismo resultado que, pues que tenemos en, si hubiéramos llamado a bj mostrar. Bien, vamos a verlo y después explicaremos por qué. Bien, veis, aquí tenemos el resultado y otra vez devuelven ahí. El por qué de esto es porque, recordaros que, pues, el interface también es un tipo de referencia, y en verdad lo que está llamando, pues es al método mostrar que tenemos en obj persona, de ahí que deban devolver lo mismo. De acuerdo, bueno, en el siguiente vídeo vamos a seguir hablando más acerca de interface y de implementación de interface en clases.